Música Nosotros nos acercamos acá a la 12 avenida y cuarta calle de la zona 2 donde Don Gilman Martínez permanece aún fuera de su hogar Música ¿Cuántos días lleva acá Don Gilman? Cuatro Don Gilman, ¿qué ha comido en este tiempo? ¿Cómo ha dormido? Mire, dormir, el punto clave de dormir, de descansar, está cruel He dormido sentado Para los que no conocen la historia, pues Don Gilman fue sacado de su hogar del numeral que tenemos ahí, 1223 En esta casa, ¿él habitó cuántos años? Como 60 años Vean aquí el perrito, ¿voy? Es el único que le quedó Exactamente, de cinco o cuatro he cedido porque me los han tomado con albergo Quiero que vean ustedes sentadito acá en este banquito durmiendo ¿Qué ha comido estos días? A mitad no más que dormir Lo que he comido es caridad de la gente que a veces me vienen a dejar sustento para subsistir Sé que es difícil para usted poder hablar ante las cámaras Estamos en toda la disposición de ayudar, entonces estamos moviendo para poder La verdad es que es lamentable que una persona de más de 80 años viva en esta situación Sentado acá, con un perrito cuidándolo Pero lamentablemente, pues él está en esta situación Muchos quieren ayudar, sabemos de eso También se ha solicitado el apoyo a médicos que lo puedan venir a chequear Para que él esté, pues bien en su salud Aunque viviendo en estas condiciones Yo creo que nadie, nadie, nadie podría estar bien de su salud No, 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 no